Hola, mi nombre es Rafael, soy trombonista de la Filarmónica de Río Negro y en esta ocasión les quiero transmitir un ejercicio que es de técnica para fortalecer la embocadura que nos va a ayudar para la afinación y para las notas graves y agudas no romper la embocadura esto tiene que estar firme y pensar en el aire, por supuesto además está decirle que el combustible de este instrumento es el aire así que todos los ejercicios que puedan hacer para fortalecer, para expandir y para tomar muchísimo más aire va a ser mejor, siempre teniendo en cuenta que la embocadura es lo primordial para no cometer esos errores que bueno, a mí me pasó cuando era más chico, cuando recién comencé a tocar, donde inflaba los cachetes entonces este ejercicio es para no hacerlo, es para fortalecer, es como para ir al gimnasio para fortalecer la boca consiste en tocar la nota Fa y tenemos que sacar el trombón y tiene que continuar el Fa Pasamos a un Fa sostenido en quinta posición Sol Sol sostenido La Si bemol Bueno Después hacemos desde el Fa hacia abajo Fa, Mi natural, Mi bemol, Re, Re bemol, Do, Si natural, séptima posición y Si bemol Eso nos va a fortalecer toda la embocadura Bueno, eso sin un signo de amor Todo eso nos va a ayudar para fortalecer la embocadura Espero que les haya servido Y los invito a que se sumen a trombones hermanos latinos Donde de ahí van a poder bajar información, libros, métodos de estudio y música para tocar Nos vemos Gobierno de Río Negro ¡Gracias!